y oyentos. Vamos a hablar de uno de mis favoritos. Dios mío, qué buen mozo era. Nunca le vimos la cara, pero qué cuerpo. ¿Quién? A Fantomas. Buca Fantomas. Ahí, mi amor. Pon Fantomas. Y después tú me cuentas. Diana, era que se llamaba su novia, ¿verdad? No. No era su novia, su esposa. No, no tenía novia. Una de las mujeres de Fantomas era Diana. Yo estoy viendo un moreno, es ese. No. Es que vamos a hablar de Fantamagórico. ¿Fantamagórico? ¿Pues tú me dijiste Fantomas? Ah. Sí, después yo te dije Fantamagórico. Pero igual, busca. Bueno, yo no confío en ese. Fantasmagórico. ¿Fantasmagórico eran unos muñequitos? Sí, claro. Sí. Bastante miedo quedaba. Viste, viste. Buscarte a Fantomas. Me sale un moreno. No. La próxima vez vamos a hablar de Fantosmo. Pero bueno, hablemos de Fantasmagórico. Hablemos de Fantasmagórico. Hablemos de Fantasmagórico. Bueno, nada. Fantasmagórico realmente. Aquí se hizo muy popular en la década del 70, 60, ¿verdad? Con el Sheriff. ¿Cómo era? ¿Rico Sheriff? No, el Sheriff Marco. Ah, con Sheriff Marco. Sí, que lo daban en ese tiempo. Realmente era parte del, de la programación habitual que daba en el programa. Estaba en el 4, creo. Sí. El Sheriff Marco estaba en el 4. Ahí fue que empezó Nuria Piera. Sí, exactamente. Ha llovido una poca de aquí para allá. No, ese comentario está de más. Ese comentario está de más, mi amor. Pero realmente no se llama Fantasmagórico. Él se llama Golden Bat. Ajá. Entonces, porque el Fantasmagórico viene de la traducción y de, y de, y de mover, y de quitar, y de ponerlo atractivo, etcétera, y llegó a Fantasmagórico. Ajá. ¿Y se llamaba cómo? Golden Bat, por el color dorado que tenía el, el, el fantasma. En su traducción sería el murciélago dorado. Exactamente. Oh, wow. Entonces, ¿qué pasa? Realmente estamos hablando del primer superhéroe que existe desde el principio de los tiempos, que no fue ni Batman, ni fue Superman, sino. Ni Robin. Bueno, obviamente, sino Fantasmagórico. Pero, ¿qué pasa? Fantasmagórico estamos hablando que se creó en 1930. Superman. Ah, pero tiene dos o tres años. Exacto. Ahí sí, yo voy a ir una poca. Pero una poca pequeña. Ahí sí se vale. Ah, mucha, eh, poquita. Ahí sí vale. Ahí sí vale. Entonces, de aquí para allá, en siete años después fue que se creó Superman. Entonces, está la rivalidad de quién fue primero, si Superman o Fantasmagórico. Fue Fantasmagórico. Sí, pero ahora vamos. Fantasmagórico fue el primer superhéroe, pero no en cómics. Superman sí. ¿Por qué? Porque Fantasmagórico viene de Japón y no fue creado como... ¿Fantasmagórico es japonés? Sí, es japonés. Y no fue creado ni como cómics, ni como manga, ni como anime, ni nada, por el estilo. Sino como cach... Eh... Espera, lo tengo escrito por aquí. ¿Cachibache? No. Es la técnica esta que... Kamishabi. ¿Qué es eso? Sí, que cachibache, Dios mío. El kamishabi es una técnica japonés que es como vendría haciendo un... un teatrino de títeres, pero en vez de títeres van pasando láminas. Ah, sí, yo sé cuál es. Kamishabi. Sí, sí, sí. Ay, tú sabes cómo era eso. El gato negro. Félix. El gato negro. Félix. Sí, hay varios, varias representaciones de este arte japonés. Entonces... Se ponía como una pila y tú lo dabas vueltas. Exactamente. Entonces, así fue que se creó el... este superhéroe. Luego entonces, ya en la década del 60, mutó a lo que era el... el cómics, o el anime en este caso, porque era japonés. ¿Qué pasa? Él, en su concepción original, fue creado con un fantasma tipo medieval, con el... con el cuello de... 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 de lechuga. Exacto. Era para un niño. Fantasma. Sí, claro. Era totalmente inocente. Pero daba miedo. No. Bueno, hay que ver la realidad del contexto de la historia, porque realmente tú le pones eso a, por ejemplo, a mi sobrinita de 10 años ahora y lo que se puede reír de eso. ¿Me entiendes? Sí. Quizá para la época sí daba miedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la historia? La historia era la siguiente. Era un... una expedición que hizo un científico con un grupo de amigos, incluyendo su hija, para buscar la Atlántida. Ok. En esa expedición sucede algo. ¿Y qué pasa? Que la niña vierte un... un... algo con agua y entonces el fantasma renace. ¿De ahí? O sea, tipo aladino. Sí, en vez de flotarlo, con el agua. Oh. Ok. Entonces, él en su primera... bueno, ya en este... en esta reedición del personaje, él ya dejo de tener aquel estilo medieval y pasó a hacer ya lo que conocemos como superhéroes, que era con capa y con una armadura. Y una... Y una espada. No, era un cetro. Ah, sí, él tenía un cetro. Exacto. Y no, y lo que era difícil era la risa de fantasmagórico. Lo único que hacía. Mi amor, pero lo que pasa... ¿Cómo así? No, no. No, no. Era una risa tenebrosa. Era una risa casi, casi tan tenebrosa como... Voy a despedazar la cédula. Mi amor, como Barnabas Collins. Ah, bueno, más o menos. ¿Quién es? Barnabas Collins era una novela en blanco y negro. Y eso daba un miedo, mi amor. Barnabas Collins. Busca una imagen de Barnabas Collins para que tú veas. Sí, más o menos. Eso daba un miedo Barnabas Collins, claro, mi amor, claro. Y daba miedo. Imagínate tú que daba miedo la película del santo. Sí, que esa es otra cosa. Ese es otro personaje de quien hay que depotricar. Pero, realmente, él no hace más nada. Él nada más se reía. Sí, él una risa tenebrosa. Él nada más se reía. Todo el mundo tenía sus parlamentos. Óyela, óyela la risa. Espérate. La voy a buscar, espérense. Ay, pero esa risa es la que se oyen las casas embrujadas para ahora pasar. Mi amor, para ustedes eso no es nada. Pero para nosotros era taparse con la sábana. Claro. El miedo. Por eso digo. Yo no soy un parámetro porque a mí Andrés me dio miedo. No, no, pero por Dios. Por eso te digo que hay que ver las referencias del momento, cultural del momento, porque quizás en el momento sí. Y esos efectos especiales de esas películas de miedo mexicanas, mi amor. A blanco y negro. Esos efectos especiales de los, de los, de los marcianos. Y esos efectos especiales de la sustracción que se hacía. Muchacha. En blanco y negro. En blanco y negro. Que tenían sus efectos. Claro. Que se veía muy nítido. Claro. Entonces, este señor que se llamaba realmente, vuelvo y repito, Golden Bat, era, él no tenía cara. Él no tenía rostro, sino era. Una máscara. No, un esqueleto. Sí. Era un cráneo. Tipo al, a esqueleto, el de He-Man. Ajá. Sí, él no tenía rostro. No. Ni hablaba, ni tenía rostro. Pero sí, pero, pero sí defendía a, a las, a las personas. Entonces, esta niña. O sea, él era un héroe tenebroso. Tenebroso. Sí, porque recuerda que él estaba muerto. Y él no andaba de parranda. Era un fantasma. Era un fantasma. Literal. Era un fantasma. Ay, no, había sido un día como que yo debía quedarme a acostar. Era un fantasma. ¿Qué es yo, va? Entonces. Míralo. No, pero ese bandaba Collins, mi amor. Sí, exacto. Ese era bandaba Collins. Pero ese es un vampiro. Pero claro, mi amor. Ibandaba Collins. Pero ese era, ese era miedo. Ay, sobre todo cuando la colocaba a ella. Y le iba a borrar el cuello. Espera. No, 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 no. Era, mira cómo era. Mira. Tiene drama. Y entonces se colocaba como. Y él la acomodaba. Ah, ella ponía el cuello. Claro. Y la acomodaba. Muy sutilmente porque ella no quería. Claro. Porque ella no quería. Ella tenía que acomodarse para que él pudiera morderla bien. Claro. Claro. Y eso daba un miedo, mi amor. Barnaba Collins. Cuando, cuando yo veía Barnaba Collins, yo dormía bajo la cama prácticamente. Ya, en serio, Soyla. Yo soy muy pendeja. Entonces, este señor tenía. Ay, ya sé de dónde salí. Entonces, este, este doctor, él iba, iba, iba en busca de la Atlántida, pero andaba con un séquito. Dentro del séquito entraba su hija. Él se llamaba el doctor Steele, que era un, para la época, era una persona medio aparente. Entonces, él lo que era, un científico. Es claro. Él creó un plastillo volador para buscar la Atlántida. Ajá. En un plastillo volador. ¡Vaya publicidad! ¡Ya vuelvo! ¡Oh, wow! ¿Quién recuerda a Fantasma Górico? Y del villano de Fantasma Górico. ¿Recuerdas? No, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de, yo, de lo único que yo me acuerdo de la risa de Fantasma Górico. Bueno, él tenía, se llamaba el doctor Nassau. Y tenía algo muy particular, porque era un murciélago. Bueno, parecido a Batman, pero lo único es que este tenía cuatro ojos. ¡Mmm! ¡Wow! ¿Ustaba lente? ¿En el frente o teníamos otras? En el frente. En el frente. Los dos normales. Tenía dos rectos. Entonces, usaba una, usaba una máscara. Pero la particularidad de, de este, de este villano era que era gordo. Ajá. Aparte de tener cuatro ojos. No hay, no hay villanos gordos. El pingüino. El pingüino. El pingüino nada más. Que dicho sea de paso, señores, han rapeado el piso con la película del Guasón. Ah, no, no, no. Rapeado el piso. Claro. Bueno, haciendo un paréntesis con eso. Dos cosas. En HBO hay una serie muy buena del pingüino con Colin Powell. Sí, sí, sí. Que es un, pertenece al mundo de la época. Con Colin Powell. Eh, Colin Farrell. Ajá. Colin Farrell. Que es una, pertenece al, al, a la película de Robert Pattinson. Pero el Joker de, de, eh, este señor debieron de dejarlo ahí porque realmente no, no tiene nada que ver con Batman. Es un Joker totalmente diferente. No, no. Y le crearon una, una historia que no tiene nada que ver. Pero esos son, y la mente le indica que no sale. Segunda parte. Una de mis primitas dice, di que, que en esa película se canta más que en lo vayas. Claro. No, y le diga que esa, y le diga que esa, y le diga que en dos minutos, literalmente. O senso. No, no. Es un musical versión Guasón. No, literalmente. Entonces, el personaje de, de, de. Fantasma Górico. De Fantasma Górico. El Golden Bat. Eh, este señor, el fin de él era apoderarse también de la Atlántida. Es porque esto era con, con la Atlántida. No sé qué era lo que tenía, que la querían descubrir con platillo volador. Y él iba en un. Eh, lo, sí. Él iba, ellos iban en un. En un platillo volador. Pero yo te voy a decir, ahora yo te voy a decir una cosa, mi amor. Dígame. Esto era, eso era anticipación. Claro, eso era. Eso era totalmente anticipación. Claro. En el 30. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, con los Jetson. Sí. Eh, las aceras eléctricas eran de los Jetson. Sí. Y los taxis voladores y los carros voladores eran de los Jetson. Claro. Y ya Dubái está probando taxis voladores. Bueno, para que ustedes vean que son, y los Simpsons han. Y, 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 y nosotros en los aeropuertos tenemos aceras eléctricas. Claro. Es verdad que ya se acabaron los Simpsons. Sí, bueno, cuando hablamos de los Simpsons comentamos que. Paréntesis. Sí. Cuando hablamos de los Simpsons comentamos que realmente hacer un capítulo de los Simpsons cuesta mucho dinero. Y cada una de las temporadas, cada, se dura entre ocho y seis meses hacer un episodio. Ya. Wow. Un episodio. Pero volvamos a faltar más, Gorito. Entonces, eh, el, el doctor, bueno, el Gorgo, Gorgo, era el ayudante del doctor, eh, del, del malo, del, del doctor Nasu. Y cada vez que le hacía algo malo, él iba donde, donde, donde este señor a, a que lo perdonara. Era como el torpe, era como la, la, los, los ocosos. Otro personaje muy importante de, de fantasmagórico era María, que era la protegida de fantasmagórico y fue la persona que le revivió. Es una niña. Entonces, no entiendo qué hacer a la niña también y entrar a la cantidad con su papá y un grupo de científicos. Eso es como el agua. Entonces, también estaba, eh, Terry, que era. Pero fíjate una cosa, que todos estos, eh, superhéroes son ricos. Son ricos, sí. Todos los superhéroes. Todos son ricos, mi amor. Sí, bueno, fantasmagórico no tanto. No, son ricos, son ricos, son ricos. Pero sí la mayoría de los superhéroes son ricos. Claro, sí, tú la la mayoría. Los papás de Superman eran ricos. No, eran granjeros. No. Ah, no, lo de verdad. Eso es solo lo activo. Pero recuerden que el papá de Superman eran, eh, eran extraterrestres. Extraterrestres. Claro, sí, sí. El extraterrestre rico. Claro. El vino, él se convirtió en humilde cuando aterrizó aquí, fue. Claro, no, es que la diferencia de DC y Marvel es que todos, todos los superhéroes de DC son ricos, millonarios y dioses. Sí, son ricos. Es verdad, porque por ejemplo, el hombre araña no era rico. Y Batman, mi amor. Ah, no, millonario. Era millonario. Y quedó con la. Y estaba, no, no es de Marvel. Iron Man es rico. Pero, pero por ejemplo, Johnny Quest, el papá, el doctor. El doctor. El doctor. Que realmente el primer grupo de superhéroes tipo, eh, Avenger, tipo, eh, la Liga de Justicia, tuvo Johnny Quest, fantasmagórico, el fantasma, que tuvo. Fantomas. Fantomas. Eras rico. Exacto. Estaba fantasma, estaba Johnny Quest, estaba el mago. Eh, ellos fueron los primeros superiores en, en apandillarse. Es verdad, Johnny Quest tenía jet privado. Lo único que son, lo único que son, más o menos Rullito, lo único que son como más o menos Rullito. Ah, los cuatro fantásticos. Rullío no. No. Eran adinerados. Claro. Venga acá. Ellos no eran Rullito. Claro. Ellos eran humildes. La primera, la primera, la primera familia de Marvel, ellos. Eran adinerados. Claro, porque recuerda que los cuatro fantásticos vienen de, son científicos. Todos tienen dinero. No, bueno, de Marvel sí, de DC no. Discriminatorio. Ahorita. Ahorita cambian a Johnny Quest. Sí, lo. Porque, ¿cómo era que se llamaba el morenito de Johnny Quest? No, no recuerdo. Eh. Ah, Disami, ¿cómo es? No, no, no. Dame a buscarlo. El morenito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que es de la India. Ah, sí, sí, ya, ya, ya. Ese pobre. Sí, pero era negro. Sí. Y hay que ver la cantidad. Ahorita, ahorita hay que cambiarlo. Claro, y la, y es el contexto histórico, de que los negros eran, eran los, los pobres en el momento. Claro. Ahorita, ahorita hay que cambiarlo. Claro. Ahorita hay que cambiarlo. Entonces, el fantasmagórico, el Golden Bat. Allí. Allí. Claro. Y bandido en el perro. Exacto. No se sabe dónde, en qué paró esto. Realmente fue una serie que unos muñequitos que dejaron de emitirse por obra y gracia del Espíritu Santo. Desapareció. Desaparecieron. Ni se sabe tampoco dónde están. Los pocos capítulos que existen están en YouTube, pero dice la leyenda. Ah, hay capítulos de, de. Sí, sí. 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 Según la, la, la leyenda, el mito urbano, que, eh, se hizo una subasta y, eh, se compró un. Se compraron los derechos. No. Un coleccionista, un, una persona de estos, un wicker, recolectó y compró todos los capítulos de fantasmagórico que lo tiene en su casa. Se hizo una película en 1966 que fue la de, también, por ahí vino la, 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 el declive del, de, de la audiencia, porque también la película fue muy mala. Fue como un capítulo alargado. Aquí entre nos, muy mala. No, pero lo sazonaste, Yehudi. Fue mala, fue mala. Bueno, según, según investigué. Tan mala como la del, la del Joker de ahora. Hay que ver, hay que comparar. No, porque a mí me han dicho que la, que, o sea, que el guión es malo, pero que en cuanto al. Mejor no digo lo que pienso, pero es mala. El, el vestuario, de que, que en ese departamento está bien hecha. Sí, pero también, también hay un tema con, con esa película y es que, eh, Juan King Phoenix tiene un tema de minorías. Porque él, antes de esa, antes de la premier de, de la película, él hizo, él la dieron un cap, le dieron, él iba a protagonizar una película totalmente LGTB. Y aparte de eso, su contraparte era un actor afrodescendiente. Y él emitió comentarios en torno a la comunidad y a la comunidad LGTB y a los negros norteamericanos. También quizás el gay de la película tiene que venir por, eh, aunque sea mala, pero también tiene que venir por los dos grupos de minoría que le hayan dado con banda a la película. Sí, pero es mala, es mala. Eh, eh, y, y, no, pero voy ahí, voy ahí. No, 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 voy ahí, no voy a ir, sino que voy a, a que no la he visto, voy a decir que he escuchado y he leído críticas de gente de la comunidad LGTB, eh, hablar, hablar mal de la película, o no hablar mal de la película, decir cuál ha sido su impresión y sentir que, eh, han desperdiciado dos horas de su vida. Claro, claro, porque, eh, Lady Gaga no sale, no, sale, según lo que, yo no la he visto todavía, pero, según lo que dicen, Lady Gaga sale muy poco, está, eh, muy mal valorada en la película. Y que es un musical. Claro. Claro, claro. No se puede esperar otra cosa más. Todo el mundo dice que, bueno, mi primita dijo que lo vayar diga que es igualito, que cantan tanto como ella. Realmente, es que debieron de dejarla ahí. O, eh, y también, es que debieron buscar otra forma de factura. No, no, y es que no pueden sustentar una película de un superhéroe que no tiene una historia. Exacto, porque no, el Joker de Joaquin Phoenix no es el Joker de Batman. Es lo mismo que pasaba con, con el pingüino. ¿Cómo que se llamaba el que hizo? Se hizo una película del pingüino, no. Ah, no. No, no se hizo. No. Hay una serie del pingüino. Ahora, actualmente. Hay una serie del pingüino. Actualmente. Pero, pero el que hizo de, de Joker, él. Jack Nicholson. No, él hizo un Joker. Que fue espectacular. Claro. Sí, no. Pero ese, ese Joker de Joaquin Phoenix fue, fue, no, 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 fue insuperable. Sí, pero no es el Joker de Batman. Bien, pero, pero ese Joker, ese Joker fue insuperable. No había ninguna necesidad de seguir. De dañada. A la película, sí, claro, claro, no, claro, no, el Oscar. De hecho, el Joker tiene la, es el hito de. El dijo que no volvía a ser más. Tiene el hito de. Por el tema de la pérdida de peso a la que tuvo que someterse, claro. Que fue muy violenta. El Joker tiene la, tiene el hito de ser el único personaje de superhéroe que ha ganado dos, dos Oscars con dos actores diferentes. Coge ahí. Porque lo ganó Joaquin Phoenix como mejor actor y Heath Ledger lo ganó también como mejor actor. Le costó la vida a Heath Ledger. Sí, como mejor actor secundario. Muchas gracias, Don Chéude. Ya, y nos vamos a seguir hablando de Fantomagórico. Si usted quiere quedar con el Doctor Nieves, tú te quedas con el Doctor Nieves y se lo dice al Doctor Nieves. Yo tengo cinco páginas de aquí de Fantomagórico que podemos seguir hablando. Tú ves, mi amor, ¿el estudió? Claro, yo voy a investigar, vamos a investigar, vamos a hablar de la materia. Él estudió, él estudió. Mi amor, estudia Barnabá Collins, por favor. Ay, Barnabá. Cuando vuelva, vamos a hablar. Ay, ¿tú sabes cuál me encantaba a mí? ¿Cuál? Ese era otro rico. Ah, mi amor. ¿Y cómo se llamaba el pterodáctilo del Doctor juez? El Turú lo es. Ah, ah, ah. ¿Y cómo gritaba? Ah, ah, ah. Ah, y dónde, dónde se revivió, eh, dónde se revivió a Turú, a Turú? ¿Dónde? Ah, no, pero tú un examen el pterodáctilo. Tío Sergio. ¿Cómo así? Claro, Sergio Vargas cantando decía, mátalo Turú. Ah, ah, ah. Ya, sería. Es un chiste, Soyla. No, no, bueno, está bien, no me salió bien. Nos juntamos mañana. Digo, mañana no. Hoy es viernes, hoy es viernes. El cuerpo lo sabe y el bolsillo no. Nos juntamos el lunes. Quédense con los compañeros del Sol de la tarde, por favor. Adiós.